Bueno, entonces te decía que la portada de Lola está muy repartida y entonces sale también las elegantes canas de Carolina de Monaco y que Borja y Blanca Ticen van a ser padres por Quintana. Bueno, vamos con las canas, vamos con las canas. Las canas las puede llevar Carolina, porque la mayoría que llevan canas no les queda nada bien, les echan años, el pelo con canas para una mujer tiene que ir cuidadísimo, 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 porque si no enseguida echa años y aparece de abandonada. Pero además que te lo puedes permitir... No, pero la moda que habéis puesto vosotras a las mujeres. No, pero es que una cana cuidada es preciosa, cuidado. Yo estoy absolutamente en contra. Pero muy cuidada, vamos, de tener peluquera en casa todos los días, ¿eh? Casi tanto, sí. No te dejes canas, monina, porque ya verás cómo se te queda. Pero vamos a ver qué es.